Las reglas claras se le deben presentar a tu perrito desde que se levanta hasta que se acuesta. Ya debes saber a qué horas desayuna, qué va a pasar durante la mañana, a qué horas almuerza y qué va a pasar durante la tarde. Es súper importante que sepa cuándo puede ir al baño, pero todo esto lo debes formar tú, en el entorno de tu hogar. Él se debe acoplar, te aseguro que funciona, no tú a él, él a ti.